¡Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Castells! Y recordemos que estamos haciendo las misiones secundarias, que por cierto, a ver, ¿cuáles son las que tengo? Misiones, vale, tengo dos completadas, ¿cuál he completado ya? El anillo y la bestia de la cueva. Y me faltan, por completar, reviviendo el molino, una rueda para el carro y una hacha milagrosa. Creo que, espérate, no, esta no. La del hacha ayuda a Josué a reparar su hacha. Tras ver el resultado, Josué fue a ver al herrero de Celestia para pedir explicaciones. Vale, 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 entonces tenemos que ir donde estaba el herrero, a ver qué le dice si está pasando allí. Vale, ahora, ¿dónde estaba el herrero? Que no lo recuerdo. ¿Alguien se acuerda dónde estaba el herrero? Ah, vale, están aquí. A ver, ¿qué pasa? Tu famosa hacha de calidad está defectuosa. Su afilado apenas me duró una semana. ¿Leíste las instrucciones, acaso? Te dije que la tenías que afilar con un mechón de ruzgo. Si usas simples escamas de hiaduct normal que te parezcan defectuosa. ¿Qué? Pero si ni siquiera tengo Pokémon para ir detrás de un ruzgo. Pues te las tendrás que apañar, yo solo te vendí mi hacha. Tú eres entrenadora, ¿cierto? Sí, lo soy. ¿Me podrías aliviar con esto? Te daré un poco de mi madera y una vieja receta para utilizarla. A veces los ruzgoos van a beber al lago del Camino Celeste. Seguramente allí encuentres uno. Está bien, conseguiré ese pelaje de ruzgoos para que afiles tu hacha. Muchas gracias, jovencita. Ojalá más gente como tú. Vale, entonces... A ver... ¿Y ahora que tengo que comprar un engranaje? No sé si me lo vende este. Y... No, este no lo vende. Bueno, vamos a ir a por el... A ver... Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, tenemos que ir a volver. Estamos aquí, vamos a ir curando. Cada vez que encontré un bicho de estos, pejor ir curando. Ya está. Y nos vamos. Me encanta la música, ¿eh? Me encanta la música. Vale, vamos a ver. Y lo que no sé es por dónde estará. A ver, voy a ir por aquí abajo. Me imagino que tendremos que ir rodeando el lago y ya está. Vale, ahí hay un cofre que no hay nadie. Por aquí no hay nada. A ver, sigue buscando, sigue buscando. Vale, por aquí nada. Ah, no, espérate. Este no es el lago, este es el río. El lago es donde estaba el tío que pescaba, ¿verdad? Vale, 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 vale. Ascuas. Vamos a ir atacando y por lo menos que nos vayan dando más para ir subiendo de niveles. Ascuas. Vale, un braz debilitado, genial. Y ya está, nivel 13. Además está el repartir experiencia que no se la han dado ya. A ver, espérate. Mi equipo. Vale, llevo dos de Pokémon de agua porque tengo a Rubin. Entonces, no sé si quedarme con... No, vamos a hacer... Voy a hacer el cambio. A ver, vamos a hacer el cambio. Se puede hacer desde aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, usamos. Bien. Y... Mover Pokémon. A ver. Corte fuerte. Vale, te voy a sacar a ti. Mover. Y por ahora dejamos a Fennekin. Vale, vamos a dejar por ahora a Fennekin aquí. Y... Así tenemos un equipo de agua. Es que ya llevaría dos de tipo fútbol si lo dejo en el equipo. A ver, vamos por aquí. Por aquí. El lago estaba aquí, si no recuerdo mal. A ver. Tengo que buscar a ver dónde hay un Rufi de estos. ¿Qué metas? A ver. ¿Dónde está? A ver. Vale. ¡Eh! Está ahí abajo. Vale. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vamos. Está aquí. Vale. Esto es tipo tierra. Espérate. Equipo, cambiamos. Y ponemos a Pamela. Ponemos a Pamela de primero. Ahí está. Vale. ¿Hola? Vale. Hay que luchar. Lo que no sé es si se puede capturar a este Pokémon. A ver. Si le damos un... Hoja afilada. No creo que me lo cargue. ¡Buah! Me baja la precisión. Vale. Voy a intentar capturarlo. Vale. Pero tengo... Espérate. Pokémon. A ver. Lo he intentado capturar. ¡Buah! Vale. No me ha dejado capturarlo. No sé si... A lo mejor no se puede capturar. Sí. Sí se puede. Sí se puede capturar. Vale. Ahora que no hubiera que capturarlo. Hubiera que derrotarlo. Os imagináis y entonces me la lía. Vale. A ver. Giro rápido. Vale. Gana de experiencia. Marvin nivel 13. ¿Quieres ponerle... Sí. Quiero ponerle una boda a Rockwood. Y le toca Tadeo. Vale. Vamos. Espérate. No, tégate. Ahí está. Tadeo. Vale. Tadeo... Tiene algo más. Vale. Sí, sí. T-I-T-J. Ahí está. Vale. Perfecto. A ver. Ha huido y dejó caer de uno de sus mechones. Darna lo recoge. No ha huido. Lo he capturado. Vale. Genial. Podría dárselo al otro ya. Guardamos el progreso y nos vamos. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Vamos bien. Vamos bien. Vamos haciendo bien las misiones. ¿Por dónde he venido? ¿Por abajo o por arriba? Por abajo. He venido por abajo. Vamos por aquí. Saltamos. Salto. Salto. A ver. Voy a leer otra vez este. ¿Encontraste la desanimadora? Vale. Vale. Y ya está. No sabía yo que se podía leer lo de los cofres hasta aquella vez que le volvía a dar a uno. Y estuvo bastante interesante. A ver. Aquí abajo estaban los caminos. Era el trabajo a la derecha, si no recuerdo mal. Vámonos. Si es que hay que salir por aquí. Vale. Está guay. Esto de tener que hacer misiones secundarias me encanta. Por cierto, vamos a curar ya que estamos aquí. Oye, ¿y tú? ¿Abra? Lo han curado ya, por cierto. Ya que tampoco para curarse. Vale. También no. Vale. Curamos. Segundos. Y ya estamos curados completamente. Vámonos. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y el S estaba en este lado. A ver. A ver, ¿dónde está el del hacha? No, para que estará en la casa. Que es esta de aquí. Ahí está. Le voy a decir cuatro cosas bien dichas. A ver, ¿quién se cree que es? Aquí tienes el mechón de Luzco. Oh, muchísimas gracias. Con esto mi hacha será tan buena como dijo el herrero. Lo prometido es deuda. Vale. Receta de madera. Y esto como cortesía de la casa. Trozo de madera. Vale. Esto es para el del carromato. Pero no te acostumbres. Tendrás que pagarme para más. Misión completada. Vale, a ver. El del carromato. Si no recuerdo mal. Dos pendientes. Una rueda para el carro. Este era. Negali necesita madera para reparar su carro. Hazué suele venderla. Vale. Tengo la madera. Así que hay que llevarse la del carromato. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. A ver. El carromato estaba por aquí. Vale. Estaba el final. Aquí. Aquí está. Es este. Tengo la madera. Oh, veo que ya trajiste la madera. Perfecto. Muchísimas gracias. Toma esto como recompensa. Y puedes comprarme algo siempre que quieras. Vale. Hierba fuerte. Es bien. Y puedo comprar cosas que vende este tío. Me gustaría comprar algo. Hierba. Hierba fuerte. Flor gris. Rosa. Roja. Marilla. Azul. Engranaje. Esto me hace falta. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Compramos un engranaje. Esto era para el molino. Madre mía, entonces he cumplido todas las misiones ya hoy. ¿Ya compraste el engranaje? Muchas gracias. Ahora mismo me pondré manos a la obra con el molino. Vale, dale, dale caña ahí. Vale, ahí está el molino funcionando. Qué guay. Ya está. De todas formas, andaré por aquí unos días para comprobar su buen funcionamiento. Y lo prometido es deuda. Aquí tienes las recetas. Vale. De la hierba gris. De la hierba amarilla. De la rosa. Algo más. De la roja. De la azul. Y misión completada. Vale, genial. Entonces, no tengo ya misiones. Vale. Cinco completadas y cero pendientes. Por cierto, no he conseguido ningún logro ni nada. Maldita sea. Este logro es destino forjado. Completa el prólogo. Todavía no lo he completado. Así que no puede ser. Descubre el secreto de la academia. ¿No? Consigue todas las recetas en el prólogo. ¡Uh! Me faltan recetas. Ayuda a Guido con su investigación en Celestia. Libro oscuro. No consigue el día quemonón. Vale. No tengo ningún logro por ahora. ¿El de las recetas? ¿Cuál me falta? Vale. Me faltan recetas en algún lado. No sé dónde. Me falta una receta. Maldita sea. A ver. Esta daba hierba, ¿verdad? Esta sigue dando hierbas. Maldita sea. Vale. Ya está. No compren más. No, que no te den más hierbas. A ver. Por aquí nada. No sé. Entonces, me falta hierba donde sea. Unas recetas. Por lo menos para completar la receta. Aunque bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y a ver qué nos encontramos. Por aquí, por aquí, por aquí. Hola. En ocasiones, viene el Mood por ahí a comer de las cosechas. No es problemático, pero me preocupa que ignore tanto a su entrenador. Vale. Entonces, creo que solo nos queda ir a la academia por la noche. A ver. Vamos por aquí. Tenemos que ir por la noche a la academia. Espérate. Porque el logro... A ver. El logro es conseguir las recetas. Vale. Es conseguir todas las recetas. Digo, es que no sé si era conseguir todas las recetas o había que hacer otra cosa. Vale. A ver. Si no recuerdo mal, tiene que haber un sitio. Creo que era este. ¡Hola! Ya sé. Estaré para verla. Vale. A ver. Aquí es donde nos podemos quedar. Y creo que aquí conseguimos que se haga de noche. Vale. Sí. Ahí conseguimos que se haga de noche. Pero es que por la noche no hay nadie vigilando el sótano de la academia. Dicen que hay unas ruinas en él. No, ¿viste? Ya estoy listo para casarme. ¡Qué ganas tengo! Vale. A ver. Voy a guardar la partida. Y ahora vamos a hacer que se haga de noche. A ver. Había uno por aquí, ¿no? Vale. Aquí está. Perfecto. Vamos. Y guardado con éxito. Vale. Y ahora sí. Vamos a hacer que se haga de noche. Y vamos a ir a por las recetas. Por las recetas no. Vamos a ir a la academia. A ver. Aquí. ¿Te costará 100? Sí, vale. Vale. Cambiado la música y todo. A ver. Voy por aquí. Vale. Ya es de noche. Bien. Entonces vamos a la academia. A ver. Es de noche. Guardamos. Guardado con éxito. Por fin. Nada. A ver. Supuestamente. Este está. Pero aquí. Ahí está. No hay guarda ahora. Así que vamos por aquí. Bien. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes que no está permitido entrar a la academia en horario no lectivo? Lo siento. Estaba dando un paseo nocturno y quise dar una vuelta por la academia. No hay revoltosa hasta el último día. Hay cosas que nunca cambian. En fin. Deberías ir para casa. Las ruinas que hay abajo en la academia son peligrosas y hasta a mí me cuesta hacer mis investigaciones allí. ¿Ruinas? ¿Entonces los rumanes son ciertos? Tu curiosidad me sorprende. En efecto. La academia es una reconstrucción de un edificio en ruinas que había bajo este lago. Al parecer ya estaba aquí desde la gran ascensión. Al igual que ese obelisco Hades. Sí que estás pensando y no. No puedes entrar en esas ruinas. Hay Pokémon peligrosos ahí dentro. ¿Cómo sabías que te lo iba a pedir? Te conozco desde que eras una niña. Sé que a ti te gustan mucho esas cosas sobre ir a lugares inexplorados. Me has pillado. Pero tan peligroso es para no poder ir a un... Ir a un día de estar graduada. No es que no me fíe. Pero no he profundizado lo suficiente ahí y prefiero que nadie corra el riesgo. Sí, está bien. Entonces volveré a cerrar con llave y me retiro. A ver. A decir verdad aún siento curiosidad por lo que se oculten esas ruinas. Aunque si la puerta está cerrada con llave... Ya sé. El Pokémon cree que puede moldear su cuerpo para abrir todo tipo de cerraduras. Podría hablar con el viejo Dorostran para que me ayude. A esta hora imagino que estará en su sesión de bebidas en la taberna. A ver. Vale, cerrar la puerta. Vale, aquí irá la taberna. Vámonos. A ver... Taberna, 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 taberna. Por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hola, guardamos. Sí, perfecto. Seguimos. Aquí hay que guardar la cadenada. Esto hay que guardar. Esto hay que guardar. Esto hay que no puedes guardar luego donde quieras. Esto es la taberna. No, esto no es taberna. Aquí hay taberna. ¿Esto es una taberna o una casa? Ah, no. Esto es el herrero. Hola. Vale. Esto no, porque esto es el herrero. Nos vamos. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. A ver, ¿dónde está la taberna? Ah, vale. Aquí están los barriles. Esto es la taberna. Hola. Cuando tú has venido, yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto a venir. Oh, este tío lucha. Vale, 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 vale. Scrappy. Eh, cuidado que este tío lucha. A ver, hoja afilada. ¡Wow, qué daño! Vale, cambio de Pokémon. A ver. Danzur. Danzur, 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 Danzur. Finta. Buah, pero es que me ha soltado la finta. Maldita sea. Vale, Marvy. Confusión. Ah, claro que no le afecta. Se me había olvidado. Vale, entonces tenemos que ir con el viento férrico. Ahí está, ya está, ya está. Súper efectivo y fuera. Scrappy debilitado. Vamos. Y Sky subió a nivel 12. Malote grave. Está por enviar a Kriber. ¿Quieres cambiar? Sí, deberíamos cambiar. Eh, vamos con Nacho. Vale, ahí está. Le metemos Ascuas. Estoy ya en niveles, eh. Cuidado porque está a nivel 13, igual que están mis niveles. Vamos. Venga, anulación. Maldita sea. Pues entonces voy con un golpe de cabeza. Fuera. Y hecho. Vale, Nacho a nivel 14. A ver, la suba a nivel 14 también. Briceños nivel 11. Consigue subir un nivel. Y ya está vencido. A ver, debería ir a curarme. ¿Te ríes? Vale, a ver. Debería curarme porque no sé qué luchar ahí en la calle. El de esto. Y vale, estamos aquí al lado. Así que no pasa nada. Vamos. Nos vamos a curar. Venga, 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 venga. Y entramos en la taberna. A ver. Vale. Me encanta lo de las misiones secundarias. En serio. Y quiero intentar. Soy de los que le gusta completar casi todo. Así que esto nos trae. A ver, por aquí. Este tiene luchado. Y entramos. Dios. Esto te ha dado vuelta todo. Yo no soy real. Y por eso mismo soy tan irreal. Que lo mismo no es esto. Estamos bebiendo agua como locos. Sí, agua. Vamos a montar una buena fiesta. ¡Que no pare! Vale, vale, vale. Y ahora ya. Seré el mejor. El mejor que habrá jamás. Qué borrachero tiene. Vaya que si estaba de copas. Vaya, pero si es la pequeña Dana. ¿Qué haces en un lugar como este tan tarde? Pues verás. Me preguntaba si me podrías ayudar a abrir una puerta con tu Klexi. Es un Pokémon muy útil cuando se trata de ser una mayave maestra. ¿Sabes quién soy yo? ¿Lo sabes? Soy el cerrajero legendario. No hay puerta que se me resista. En realidad se me resistió la puerta esa condenada torre. Ya te maldigo, torre chatarrera. Lo sé. Eres el cerrajero legendario. Por eso quise recurrir a ti y a tus grandes habilidades. No puedo dejar sola una damisela que se necesita. ¡Hip! Aunque tengo un pequeño problema. Cuando estoy ebrio. Que por cierto, solo estoy un poquito. Mi leal Mothbray se encarga de llevarme a casa sobre su lomo. ¡Hip! Pero lo dejé fuera un rato para que se tomara ese el aire y no está. Tengo miedo de que se haya ido a comer la cosecha de algún huerto. Sin él no te puedo acompañar. Vale, vale. Id a buscarlo para que puedas venir. ¡Yay! Vale, ¿está dónde está? Está en lo de las granjas. Además nos dijo que había un Mothbray que iba a comerse la cosecha de vez en cuando. Así es que... Vámonos, vámonos. Vale, no hay problema. ¿Qué haces todavía de noche ahí? Sí, sí, no, la verdad. A ver... Por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ¿estaba en este lado y en el otro? En el otro huerto. Vamos al otro huerto. Oye, esto es un bola guay, ¿eh? El molino ahí girando, un bola guay. Vale, vamos a ver. Aquí está. ¡Moth! Ven, pequeño. Tú no estás preocupado por ti. ¿Por qué te fuiste sin avisar? Vale. Vale, me imagino que estará con el dueño. Así que venga, vámonos. A ver... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y la taberna? No, está... Sí, aquí hay otro, tío. Estos son todos los malotes, ¿no? A ver. ¡Viva Celestea! ¡Viva la Princesa! ¡Viva el Orden y la Ley! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Vamos a luchar. No sé por qué, porque estos no están de día. Así que a lo mejor dan algo ahora. ¡Machos! Vale, cambio de Pokémon. Y sacamos a Marvy. Patada baja. Vale, nos quemaron mucho daño. Nosotros vamos a ir con Confusión. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Foco de Energía. Da igual. Confusión. Y... Machos debilitado. Vale. Vale, Machos está debilitado. Marvy nivel 14. Alculo más. Sube el Tazur nivel 10. Que le está costado subir de niveles, ¿eh? Vamos... Que hay nivel 13. Y... Ataque. ¡Hala! Eso lo quiero. Vale, Picotazo tiene 30. 35. Ataque a 10. 60. Bueno, voy a quitar el gruñido. Y nos quedamos con dos ataques de tipo volador. Y... A Corfish. ¿Quieres cambiar? Sí. A Corfish. Salgamos a Pamela. Vamos, Pamela. Mete la hoja afilada. ¡Portaleza! Más rápido que yo. Vamos, hoja afilada. Vamos... A ver, a lo mejor el Antigo Cepa la demás agarre. Vale. Láctico Cepa. Ahí está. Láctico Cepa hace más daño. Borbuja. No va a hacer nada. Y... Láctico Cepa. Vale, ya está. Vamos. Nivel 15 ya. Vamos. Gasly. Cambiamos. ¿Qué sacamos para un Gasly? Vamos a ir con Sky. A ver qué tal. Vale, y... A ver, ataque ala. Perfecto. Es ataque ala. Maldición. Y se mata el solo. Se mata el solo haciendo maldición. Vamos. Y vencida. ¡Pim, pam! Toma, Pokecubos. Qué guay. A ver, vamos a curarlos. Y... Vamos al otro lado. Por aquí. Y por aquí. Vale. No sé si a lo mejor me queda alguna misión más secundaria. Pero yo creo que no, ¿eh? Es que me extraña que tampoco nos hayan dado ningún logro ni nada. Vale. Nos vamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, estás ahí. Vale. ¿Hola? Vale, está ahí el bumbro ahí al lado. Por aquí. Y hola. ¡Viva el rey del alma! Pensaba que te había perdido para siempre. ¡Hip! Tranquilo. Solo estaba comiendo unas vallas en un huerto de la villa. No le ha pasado nada. Una puerta nos espera y... Dígame dónde es la misión, capitana. Que por ayudarme con Moodbride no te cobraré nada. Sigue el sótano de la academia. Allí hay un portón cerrado. ¡Rombo a la academia! ¡Hip! Espero que no sea una trampa para hacerme volver a estudiar. No, no. Tranquilo. Vale. Guay ahí montado en el trupe. Vale. Hay que ir a la academia. ¡Vámonos! A ver... He luchado contra ese pelote. Nos vamos por aquí. Y... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Salimos por aquí. ¡Vámonos! Vale, a ver. Vamos a guardar. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Vale. Siguiente episodio. Nos metemos dentro de la academia. Y intentamos abrir la puerta. Y a ver qué nos depara ahí dentro. Porque no sé qué es lo que hay dentro de la puerta esa. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis. Déjenme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!